Suscríbete ahora a nuestro newsletter ratio, 0 quintos Hermosillo, son, aunque en Hermosillo no se han presentado feminicidios, los reportes de violencia intrafamiliar encabezan la lista de las llamadas realizadas a la línea 911, manifestó la presidenta municipal Angelina Muñoz Fernández. En ese sentido, la mandataria municipal comentó que en coordinación con dependencias estatales constantemente se trabaja en prevenir y evitar la violencia de género. «Afortunadamente para el municipio de Hermosillo no se han presentado casos de feminicidios, sin embargo el tema de violencia intrafamiliar es un tema serio, presente, cotidiano y que es el de mayor número de llamadas que recibimos para atender en el 911 aquí en Hermosillo», expresó. Muñoz Fernández señaló que debido a que en Hermosillo no hay registro de feminicidios no es necesario activar una declaratoria de violencia de género, no obstante, resaltó que al igual que en el resto de los municipios de la entidad, se trabaja como si la hubiera. «Lo estamos tomando muy en serio y lo estamos haciendo pulcramente, detenidamente e intensamente, no es un asunto menor como aquí ya se dijo, en el momento en que la mujer es violentada se inhibe el desarrollo de una comunidad y estamos trabajando en ese mismo sentido», refirió. «Lo resaltó que en ese tenor, durante esta administración se reforzó las acciones realizadas por la Dirección de Atención a la Mujer, el albergue Hacienda La Esperanza, se capacitó a elementos policíacos para sensibilizarlo sobre dicha situación y se pusieron las llamadas patrullas rosas». «Expbbjmy, 2018 calificar la nota, 0 rating, yo expreso, repórtanos por WhatsApp 662-126-2721».